...al registro civil, un subsidio para el arreglo de su impresora y papeles para la oficina. Para el señor Vega Francisco, un techo. Gracias. Para el señor Juan Casas, una orden para cinco bolsas de cementerio. Gracias. Para creaciones candelarias, tu titular Venezuela Jesús, un subsidio. Haremos entrega de microemprendimiento, esta vez apoyado por el señor ministro Fernando Rejal. Le vamos a hacer entrega de un microemprendimiento al señor Núñez Dante. Gracias. 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 También nos apoyó para entregarle un microemprendimiento para el lavadero de motos al señor Fabián Monchielo, que le vamos a entregar un compresor. Otro microemprendimiento para la señora Juana Quiroga, un horno pistero de Saimol. Gracias. 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 365 días del año está abierto una oficina para escuchar a nuestro pueblo. que seguramente en estas instancias que vienen es lo que nuestro pueblo debe valorar. ¿Quiénes son los que están al lado de ellos en los momentos realmente difíciles, en los momentos duros? ¿Quiénes escuchan? ¿Quiénes se acercan con una propuesta y tienen un oído puesto en esa propuesta? Gracias. Así que yo quiero felicitar a todo el equipo que lo acompaña. Agradecer también a los chicos que hoy están presentes. Muchos de ellos estamos trabajando todos los días. Acá veo los coordinadores también de los distintos programas que tenemos desde el Ministerio de Industria. Y este humilde aporte que hacemos con los microemprendimientos de nuestro Ministerio Un programa que nos ha permitido llegar a varias familias que con este humilde aporte, como decía Graciela, les vamos a ayudar a mejorar la economía familiar. Capaz que es mucho más importante esto que le entreguemos por ahí un subsidio. Con esto se van a ganar la vida, con esto se van a ganar el sustento para sus hogares. Y por supuesto renovamos ese compromiso permanente que tenemos de ayudarlos, de trabajar. Capaz que quedan muchas cosas por resolver, muchos pedidos por cumplir, pero no es que no lo tengamos en cuenta, sino que los recursos son limitados y a veces hay que hacer un esfuerzo por parte del gobernador también para ir cumpliendo con todo. Pero a todos les vamos a dar una mano. Todos tienen que tener confianza. Yo les digo, miren, escalonadamente no va a quedar uno sin resolverlo. Y por supuesto, en estos momentos que vienen, seguramente vamos a seguir trabajando juntos por una ciudad, por un pueblo, por un departamento mejor. A eso lo vamos a convocar dentro de muy poco tiempo, para que juntos podamos trabajar. Para que el chinecito vuelva a ser el chinecito que nosotros queremos ser. Así que bueno, muchas gracias a ustedes, a Graciela, por este hermoso momento. Gracias.